Pensábamos que hoy hubiéramos podido entre todos generar el diálogo necesario, que para eso fuimos elegidos diputados nacionales, para poder sacar un proyecto que frene de una vez por todas esta locura de las tarifas impagables que llegan a todos los lugares de la Argentina, de norte a sur, de este a oeste. En el caso nuestro hemos presentado un proyecto que dice que cada familia no puede pagar más del 10% de sus ingresos en la suma de la tarifa de gas, de luz y de agua, generar la tarifa social en forma universal para todas las jubilaciones mínimas, pensiones, veteranos de guerra, clubes de barrio.